La verdad no sé si quedan puertas por abrir o más bien puertas por cerrar Pero de lo que sí estoy seguro es que siempre, pero siempre te recordaré como ese vuelo Que me enseñó que hay personas que el universo coloca en tu vida como una misión o una enseñanza Y luego de eso más nunca sabrás de ellas Y sí, tú eres una de esas personas Y aunque celebramos mil cumpleaños tras una pantalla Sé que quizás tu felicidad hoy sea con alguien más Y eso está bien Quiero que sepas que una parte de mí siempre, pero siempre será feliz mientras tú lo seas Por la puerta 8 sale tu avión Deje una carta entre tu ropa interior Si un día vuelve te esperaré Pero si no espero ser feliz también Por la puerta 8 sale tu avión No le deseo a nadie esta situación Espero verte así si a mí